Exclusivo Noticias Caracol Mauricio Jaramillo, más conocido como el médico de las FARC, dijo que alias Gran Nobles está vivo, pero es muy enfermo. En la entrevista exclusiva con Juan Carlos Mateus, también habló de Braulio Herrera, otro histórico de la hasta hace poco grupo insurgente. Jaramillo hizo parte del otrora secretariado de las FARC. Jaime Parra, conocido en la vida clandestina como alias El Médico, ingresó a la guerrilla en los 80 y pronto escaló posiciones hasta llegar a ser uno de los hombres más cercanos a Manuel Marulanda Vélez. En la práctica, llegó a ser el médico de Marulanda y del mismo Mono Jojoy. Nosotros debíamos estar estirando el brazo para bajar los plátanos. Desde su mirada, las diferencias y rivalidades que planteó Rodrigo Londoño Timochenko en su carta abierta son naturales en cualquier colectividad política. Nosotros continuamos la lucha. Llevamos 52 años. Muchos llevamos 37, 38, otros 20, otros 15. No importa. Lo que importa realmente es que todos estamos en la idea de continuar la lucha hasta el final. El médico, uno de los cinco miembros del secretariado y quien Timochenko designó para que evaluara si era posible un proceso de paz con Juan Manuel Santos, diagnostica el futuro próximo de las FARC. Primer tema, las deserciones. Es posible que diga uno, se han ido uno, dos, tres, pero se pueden contar en los dos de las manos, pero nada más. Hay unos que dicen, hombre, no tenemos absolutamente nada, no hemos podido cultivar nada. Y todo eso, bueno, están en sus casas. Pero yo estoy convencido de que ellos van a regresar al trabajo, al trabajo del partido. Lejos del uniforme verde oliva que vistió por años, el médico hoy con blazer y camisa, habló también de por lo menos 25 narcotraficantes colados en la lista de reincorporación que presentó las FARC. El sabor que le queda a la gente es que las FARC nos está haciendo a los ciudadanos 25 goles. Le voy a comentar una cosa, usted puede ir a cualquier juzgado, a cualquier juzgado del país, por arte de magia le dicen a cualquier guerrillero, dice, usted está acusado o por narcotráfico o por terrorismo, inclusive ahora le están metiendo es por violación. Así sean colados o no colados, eso es de aclaración en la mesa. Sobre la lista de millonarios bienes y propiedades que denuncia el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, el médico tiene una respuesta. Así como nosotros lo entregamos por escrito, pues que ellos también lo entreguen por escrito y las pruebas, miren, pero lo hacen ante un juzgado o ante no sé quién. Parra se atrevió a hablar de dos hombres de las FARC de los que nadie tenía noticia. Granobles, hermano del mono Jojoy y Braulio Herrera, un combatiente que de guerrillero pasó a ser representante a la Cámara por la Unión Patriótica. Granobles. Lo hace más o menos como unos siete años, muy enfermo. Él, yo creo que al igual que el mono, él tenía ya como problemas de azúcar. Granobles, tibia, hombre. Claro, claro, claro. Pues determinado por su enfermedad, pero él está bien. Él es un compañero nuestro. Braulio Herrera. Hay unos problemas que había en la creación de un frente. Entonces ellos tuvieron algunos problemas y ellos fueron apartados de la organización. Fueron décadas de guerra con cifras escalofriantes de muertos, viudas y huérfanos. Miles de vidas perdidas. Hoy, Jaime Parra, el médico, reconoce que trágicos hechos, como los de Bojayá y el Nogal, fueron un inmenso error. Hombre, Marulanda y los jefes nuestros nos decían, donde haya población civil no se puede atacar. Eso era. Y en ese momento se cometió ese error, grave error. Aceptó que hay muchos desaparecidos, pero que están trabajando para responder con la verdad a las familias de las víctimas. Encontrar las víctimas, poderlas devolver a sus familias, eso lo tenemos que hacer y nosotros lo tenemos claro. Esta es la radiografía de las FARC, vista por un médico, cuyo diagnóstico sobre una enfermedad llamada guerra, es que la medicina no puede ser otra que insistir en la paz. Juan Carlos Mateus, Noticias Caracol.